Radio TV Digital Mágica Ya no económica, ya no psicológica, alguna agresión violenta contra Venezuela Producto de este decreto de agresión que prepara las condiciones para actuar contra Venezuela Más allá de lo político y diplomático No seríamos los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas Los que daríamos un paso atrás No, saldríamos nosotros con la moral de los tiempos Y el espíritu rebelde de Huaycaipuro a defender estas tierras Y a ganar estas tierras nuevamente Para las generaciones futuras Que no vayan a creer en los pitiyanquis Y estos sectores Que han alentado este decreto Este decreto fue solicitado Por la derecha oligárquica Este decreto fue avalado por ellos Es que nos los cuentan todos Yo sé exactamente quién fue El dirigente de la oposición Que fue consultado al máximo nivel de consultas Que se hacen ellos entre yanquis y pitiyanquis Y dio la luz verde para que se hiciera Luego andaba arrepentido Tratando de detener las secuencias y las secuelas De este decreto ¿Y qué sucedió ayer en la Asamblea Nacional? Yo quiero pedir El bloque de la patria llevó un comunicado Para que se apoyara y se aprobara oficialmente En el seno de la plenaria de la Asamblea Nacional Solicitando lo que ha solicitado el mundo entero Que Barack Obama revierta Derogue Desaparezca ese decreto De agresión contra Venezuela Y ustedes saben que dijo Henry Ramos Alup Esto no se va a discutir aquí Ellos lo solicitaron Y hoy ellos Por acción o omisión Dirían también los abogados Y los jurisconsultos Por acción o omisión La Asamblea Nacional Con mayoría de caburguesas Ha respaldado el decreto Que amenaza a Venezuela Esa es la verdad Son posiciones antipatria Y todos los 9 de marzo A ustedes a los más jóvenes les digo Pongan en su agenda En su calendario Todos los 9 de marzo Y todos los días De todos los años Pero los 9 de marzo Debemos Debemos Todas las generaciones que vengan Conmemorar El día Del antiperialismo Bolivariano De Venezuela Y sentir El repudio Más profundo De nuestro ser A lo que hizo Obama Contra Venezuela Que lo quedará Como una mancha En toda la historia Que le queda todavía Por transitar A Barack Obama Una mancha Contra la patria De Bolívar Porque Venezuela Tenemos que hacerla Respetar No me importa Nada De lo que se pueda decir Pero es una mancha Contra esta patria Amada Que es nuestra hija Nuestra madre Y quien deja Que toquen su madre Su hija Su ser Sencillamente Es un cobarde Y nosotros No estamos aquí Por cobardes Precisamente Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Al sistema Matriz Del valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades De las comunidades